El corazón de Guancabamba Música Como quisiera que te quedaras Un día más te pido por favor Como quisiera que te quedaras Un día más te pido por favor Para decirte que te amo Mi corazón enamorado Ay, de tristeza estás llorando ¿Por qué te vas, cariño mío? Quizás nunca regresarás Para decirte que te amo Mi corazón enamorado Ay, de tristeza estás llorando ¿Por qué te vas, cariño mío? Quizás nunca regresarás Así es el destino y que le puedo hacer Quizás tu cariño nunca era para mí Así es el destino y que le puedo hacer Quizás tu cariño nunca era para mí El corazón de Guancabamba Ya en tu corazón Corazón sexual Estas lágrimas que brotan de mis ojos Es que el amor me ha maltratado Ni tan mal He sufrido y he llorado Como un jodal De ser mi tristeza Y si no suelo Y si no Estas lágrimas que brotan de mis ojos Son las penas que llevo en mi corazón Si he nacido como el cielo Es mi destino ¿Quién será de mi vida? ¿Y qué será? ¿Quién le podrá curar Las heridas del corazón Necesito yo un trabajo De evitarme ya mi dolor Corparme en mi corazón Porque siempre se va a mudar Yo busco un amor Yo quiero ser amado Yo quiero ser amado Mix Desde el corazón de Guancabamba Ya en tu corazón Corazón Sensual Salve 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 Música Si te marchaste de mi vida mía Es porque nunca tú supiste amarme Si te marchaste dejándome solo Es porque nunca tú me comprendiste Ahora me encuentro sufriendo y llorando Por no tenerte a mi lado amorcito Quizás en parte yo tuve la culpa Por mis ruedas ahora estoy llorando Música Con mucho amor juntos lo cultivamos Ya no es lo mismo se está derrumbando Porque hace falta tu amor y cariño Ya no es lo mismo se está derrumbando Porque hace falta tu amor y cariño Música Desde el corazón de Guacabata Llega tu corazoncito mi amor Corazón, corazón, corazón Llega tu corazoncito mi amor Música 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 Música